Alrededor de cinco alcaldías del Partido Ciudadanos por la Libertad denunciaron que se les redujo hasta un 90% sus transferencias municipales. Uno de ellos es la Alcaldía del Almendro, quienes esperaban recibir 7 millones de Córdobas para proyectos y al final no lograron ni el millón de Córdobas. Ha sido complejo por el hecho de que nos han quitado nuestro derecho de tener nuestra transferencia, que es el dinero del pueblo y que desgraciadamente, descaradamente, violando todos los derechos como acostumbra ser el régimen que tenemos en este país, nos han despojado. Se nos ha hecho difícil por esa parte, más sin embargo le damos gracias a Dios y gracias a los productores que siempre se han sumado a apoyarnos y gracias a eso hemos venido avanzando en deporte, hemos venido avanzando en caminos y básicamente son los rubros que más hemos avanzado. Y con los poquitos recursos de fondo propio del mismo pueblo, hemos apoyado a ancianos, hemos apoyado con becas, hemos apoyado a las iglesias, tanto católicas como evangélicas y pues siempre hemos estado, gracias a Dios, haciendo algo prácticamente el 97%, nos dejaron prácticamente un 3% y para este año supuestamente es un millón el que nos van a dar de 24 millones que nos tenían que dar. El año pasado apenas nos dieron 700, entonces realmente lo han quitado en su totalidad y es una grosería la que han hecho con el pueblo nicaragüense porque se le están robando un derecho, violentando toda ley posible en el país. Otra de las alcaldías afectadas es el CUA. Nosotros como alcaldía hemos recibido también los ingresos propios de la alcaldía, entonces ha incrementado porque gracias al trabajo del equipo que tenemos en alcaldía municipal y con el apoyo de nuestro alcalde, el señor Isidro Iría, pues nosotros hemos estado avanzando en los trabajos, en los proyectos, hemos hecho varias reparaciones de camino, hemos trabajado en reparaciones de escuelas, en apoyo al sector educación, al sector salud con el poco presupuesto que contamos y pues hemos avanzado en los trabajos. Noticias 12, Darlen Tellez.